Música Música No me caigas más y busco, no te dejo ir a buscar Llegarás de casa, muy quietas de casa Y arobas con la ropa y arobas con gente loca Que te piradas, que te piradas Lo verás en mi reto de a mí Con tus amigos para tonteros de huirte Lo podrás grabar y mirar atrás Y verlo muchas veces, muchas veces más Poder de estar, poder de estar, poder de estar Capítame en los que, ya que no se sepa Poder de estar, poder de estar No ser más despótantos de la ноя Poder de estar, poder de estar, poder de estar Y sin duda intro Los rock'n' roll tiene la Shadburn Los rock'n' roll está дальше ¡S 것이 buena, el vero es que, ya que el Unión de provided No hay miedo de estar, tomando una bendición